¿Cuál es el curso de física biológica? ¿Hay alguien que no sea de biológica experimental? ¿Todos son de biológica experimental? ¿Algún despistado? ¿No hay despistado? Correcto. Es el grupo VIRG-02. Su servidor... Física biológica para biología experimental. De hecho, es un curso de física en el que pretendemos reconocer, tal vez, la física. ¿Será útil para los biólogos experimentales? ¿Será necesario para los biólogos experimentales? Yo recuerdo todavía cuando estaba en la secundaria, todavía recuerdo, había por ahí algunos compañeros que decían, yo voy a estudiar biología. ¿Por qué? Es que así no voy a utilizar ni matemáticas ni... Creo que es un abogado. En aquel tiempo decía, en mi estudio de desorientación vocacional, decía que yo iba a ser un militar sacerdote. No acepto órdenes y soy ateo. Este... ¿Por qué? Bueno. Y lo que he encontrado a lo largo de muchos años es que, sobre todo en el siglo XX, pasado, ya a finales del siglo XX, y sobre todo en el siglo XXI, la biología, en particular la biología experimental, sin física, es naturalismo del siglo XIX. Entonces, si quieren ser como Darwin, la puerta está abierta. Darwin fue el que firmó la biología moderna junto con Mendel, que por cierto no se conoció, a pesar de ser contemporáneos. Quizá porque no había redes sociales, no se conoció. Pero a partir de la teoría, del descubrimiento de la teoría de evolución, por selección natural, por darme igualas. Esos son los dos pilares de la biología moderna. Hay un tercer elemento, una tercera rama del conocimiento, que nos ayuda mucho a entender mejor cómo funciona el mundo, pero en particular cómo funciona el mundo vivo, qué es la vida, y es la física. ¿Qué es la física? Cuando, así como podemos identificar cuándo nace la biología, podríamos identificar cuándo nace la física. O las bases de la física. Son muy antiguas, y para eso vamos a iniciar este curso, haciendo un pequeño viaje en el tiempo. Pero antes, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo que ya mencioné, que son las redes sociales. Puse el nombre del curso que ya lo sabían, se escribieron a él. No sé por qué escogieron el BB02, porque hay otro grupo, pero bueno, tenemos el BB02. Por cierto, ¿sabían que era yo el profesor? No. No. No, porque no estaba el nombre en la lista. Ah, inside. Inside. Ok. Entonces ya es como conocimiento de causa. No hay escarbita de cabeza. Ah. Sí. Oh, hay un error administrativo, por eso no cargaba mi nombre en la lista. Yo estaba preocupado porque, al no aparecer mi nombre en la lista, yo no podía consultar en el sistema de computadora universitaria quiénes estaban inscritos a él, para empezar a conocer, a saber incluso cuántos jóvenes curiosos había inscritos en este curso. O despistados, tal vez, porque no saben qué era el curso. ¿Bien? Ok. Ya está en mi nombre. Más información, ya no la voy a poner en el pizarrón, porque he tenido el interés de que esa información pueda estar disponible para ustedes, ahorita y en todo momento, que he tenido, gracias a la existencia de... Vamos a ponerle... ¿Vale? 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 Ok. Este es mi sitio web de docencia, ahí sí, el doctor Raúl García. Lo que se llama URL, o dirección de internet, está ahí arriba. La voy a bajar un poquito para que sea un poco. Oh, 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 pequeño problema. Es que ya me acordé que no está funcionando la conexión de internet, o la laptop. Entonces, aquí ahora debería aparecer HTTP dos puntos con un rollote. Que sería la forma de entrar aquí, pero es afortunadamente un poco más fácil. No tengo internet en la laptop ahorita, pero sí lo tengo acá. Sí lo puede ver, claramente, allá atrás, sobre todo. No, afortunadamente, vamos a usar esto. Vamos a usar esto. No, yo no. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Ahí está, ahí sí se ve. Este es un teléfono más interesante que yo. Y lo que se ve ahí, ¿qué es? Un motor de búsqueda. Si yo le tecleo en el motor de búsqueda, lo voy a poner aquí. Es más, ya está Raúl Alba. Tecleo Raúl Alba, y aparece varios hits. Los primeros dos, y de hecho también los que vienen más abajo, son de su servidor. O sea, no me puedo esconder. ¿Sí? Ahorita que venía para acá, para la universidad, alguien más abajo. ¡Ay, profesor, Raúl Alba! Me estoy encantando. ¡Ay, profesor, Raúl Alba! No importa donde esté mi cuerpo. El de arriba en particular es la página que ya les mostré. El sitio de docencia donde es una página, son varias páginas, o es un sitio. El que sigue en mi sitio de investigación, bueno, anda, me lo orinda hoy un poco peor que el resto de la semana. Dice investigación, es otro sitio web que tengo también de la UAM, donde tengo lo que hago de investigación. Entonces ahí pueden encontrar. Igual están ligados a los dos sitios. El que sigue dice páginas web académicas, educativas. Es otro sitio que en el que también hay material, aunque en este caso, para este curso no lo he actualizado todavía. Entonces vamos a manejarnos con el primero, que es el que dice docencia, sitio de docencia. Ahí incluso aparece en verde el URL, docencia.gct.go.mx, diagonal, bla, bla, bla. Pero como está muy largo, lo más fácil es simplemente buscar cualquier motor de búsqueda. Puede ser Google, Yahoo, Bing, Spavista, hay muchos. Y me encuentran. Hacen clic donde dice docencia y va a aparecer entonces el equivalente. El equivalente a esto. Lo que pasa es que esto lo tengo en el discurso. Ahí está. Bien, hay un pequeño resumen ridicular de mi parte. Y aquí dice física biológica trimestre 14i. Si ustedes hacen clic aquí, lo que se va a abrir entonces es hacer este. Que es el sitio del curso de física biológica. Aquí está la clave. Un salto de la metropolitana, es un sitio oficial. El trimestre, ¡ah! Está actualizado. Voy a hacer actualizado. Será según yo lo actualizado. Lo cargamos. Lo cargamos. No sé por qué ese archivo no es actualizado. Bueno, pues. Lo debe decir 14i. De hecho, lo que está en el sitio web ya está cargado 14i. Bien. Dice luego ahí, Grupo BB02. Tenemos la hora, son las 10.31. La fecha de hoy, 7 de enero. Bienvenidos al sitio, además del curso de física biológica. Para actualizaciones. ¡Ah! Aquí es algo importante. Afortunadamente, hace más de 30 años existe internet. De hecho, viene ya desde 1969. O sea, no es nada nuevo. Soy un poco más viejo que ella. En 1979 es cuando empieza a funcionar la red que ahora es internet. Solo que en aquel tiempo era una red del gobierno de los Estados Unidos. ¿Sí? Hija de la carrera espacial del conflicto con la mixta biológica. Entonces, producto del Sputnik también. A mediados de la década de los ochentas, internet sale formalmente del control del gobierno de los Estados Unidos, gracias a los estudiantes universitarios norteamericanos. Son las que le quitan el control al gobierno de la red de cómputo, que eran las redes computadoras, y la llevan a la gente. Las empresas la usan, tan, 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 y ahora se entera. Así empieza, con páginas muy simples, mucho más simples que algo digo que esto. Pero ya a finales del siglo pasado, es una antigua, ¿verdad? A finales del siglo pasado. Y durante la primera década de este siglo se desarrolla ya lo que actualmente es la red o web 2.0. Ya estamos probablemente en la 3.0. Que es la que da lugar a las redes sociales. Tiene un potencial enorme para otros. Muchos usos. Entre esos, los usos para investigación y para investigación. Y en particular en este curso nos vamos a apoyar en algunas de ellas. Para hacer cosas que antes no podíamos hacer. Número uno. Una forma en la que nos podemos mantener comunicados de manera más ágil en los pasillos o en el camino al metro. Es usando comunicación a través de internet, pero ya no es algo que es del siglo pasado realmente. Ya es viejo. Que es el correo electrónico. Casi, casi equivale al Pony Express. Sí está aquí mi cuenta de correo electrónico. De hecho, si bien aquí hay un sobrecito único, ¿no? Aquí está mi cuenta de correo electrónico para fines del curso. Es una cuenta que si le pongo ahí, se debe ver abajo. Ahí está. Y aquí aparece donde ahora tengo que subir la pantalla. No, no, la pantalla. Ahí está. Si lo ven aquí, alba, arroba, docencia, etc. Bueno, ¿quién no les sabe que lo escriban? Ahí está. Es una forma en la que nos podemos comunicar más allá del aula y más allá de los pasillos. Es más, cuando ustedes se inscribieron a la universidad, la universidad les asignó una cuenta de correo electrónico. Les recomiendo que la usen para, casi nadie la usan, lo sé, ¿sí? Pero les recomiendo que la usen para fines del curso, para evitar conflictos con las otras cuentas que tienen ustedes que usan para su vida cotidiana. Bien, entonces, de esa manera ya saben que lo que tiene que ver con el curso al menos está ahí. Bien, y no está conflictado porque o me saigo con los correos que me mandaron mis amigos, o mi novia, o mi novio, yo me discrimino a la gente que me discrimina. Aquí está, bueno, esta es la fecha en la que actualizo esta parte. Y aquí está otro dato, que es dónde me pueden encontrar cuando estoy ahí, porque, por ejemplo, ahorita no estoy ahí, estoy aquí. Sí, no te acuerdo, pero me voy a ir. Mira, además, es que ustedes eran un marxista. Estiraban otros dones. Aquí está, ese lo hicieron en mi currículum, en el edificio de ciencias biológicas. Ahí está mi oficina. Ahí, incluso me pueden dejar recados, pegarme la puerta, pegarme la puerta. Si no me ven, si no me encuentran ahí, porque creo que estoy en diferentes lugares haciendo mi esposo para la universidad. Estoy asistiendo al Departamento de Ciencias de la Salud, como ahí mismo dice. Pero les digo, el correo electrónico es del siglo XX. Ya en el siglo XXI surgen servicios como, les digo, en redes 2.0 como Twitter. ¿Qué ventaja tiene Twitter? La ventaja que tiene Twitter sobre otro tipo de redes sociales o servicios de web 1.0 es que no requieren tener cuenta ustedes para ver el Twitter de otra persona. A diferencia de, por ejemplo, Facebook. O High Five todavía existe. ¿Metro Flow? Bueno, hay una más reciente, quizá ustedes, no mucho, habrán cuenta ahí, que es una que se llama Research Channel. Aún más escuchada de LinkedIn. LinkedIn la usan profesionales de muchas áreas. Hay arquitectos, ingenieros, médicos, abogados, biólogos. La red social de Research Channel son solamente investigadores de todo el mundo. Entonces, es una red de profesionales de áreas especiales. Ciencia en general. Pero si uno quiere ver lo que alguien puso en Research Channel, debe uno tener cuenta de Research Channel. Igual si uno quiere ver el LinkedIn de alguien, debe tener cuenta de LinkedIn. Igual que Facebook. Twitter no. Twitter permite que incluso, aquí no sé porque no está conectado a internet. Pero aquí aparece el timeline. Vamos a ver si lo podemos usar. Ahí está. El timeline de mi cuenta. Déjenme cerrar esta. Lo tengo acá. Aquí está. Aquí lo van a ver en... Si hago la cámara. Si lo amplío. Si lo amplío. ¿Qué se ve del lado derecho? Un timeline. ¿Sí? De Twitter. Este aparece en la página principal. Si se fijan, es mi página principal de investigación. ¿Bien? ¿Bien? O en mi página de investigación, tengo el timeline o la secuencia de Twitter, de mi cuenta de Twitter. Esa es una cuenta de Twitter que tengo que se llama arroba alba que Raúl, de Alba García Raúl. ¿Bien? La que tengo aquí, en la página del curso, no es esa, es esta otra cuenta. Tengo dos cuentas en Twitter. Una que es para fines generales, que es la de Alba García Raúl. Y esta que es arroba prof-raúl-alba. Esta cuenta, hagan de cuenta que es como un mini plan. Solamente la uso para fines de docencia. Este trimestre en particular estoy dando dos cursos, uno de física biológica y uno de laboratorio integral. Entonces, ahí van a ver tweets para ustedes, de física biológica, y también tweets para los chicos del grupo de laboratorio integral. Porque es un poco más complejo estar abriendo más tantas cuentas. De hecho, tengo como nueve o diez cuentas de color electrónico. Tengo cuenta en ocho redes sociales. De hecho, algunas ya están abandonadas. Y me centro básicamente en estas tres, que son Facebook. Ahora les digo por qué. Estas dos de Twitter, esta y la que mencioné hace rato. Y una cuenta en YouTube. Que es el canal de Alba Gerraúl. Uso esto muy frecuentemente. Mi cuenta de Hotmail es así. Alba Gerraúl. Mi cuenta de Twitter la otra es arroba Alba Gerraúl. Entonces, mi cuenta en YouTube es Alba Gerraúl también. ¿Eso por qué? Desde hace ya varios años, he estado grabando clases. Quedó ya que no me decían. Y eso ha sido útil para algunos compañeros que, por algún motivo, no llegaron a clase o no pudieron venir a clase. Suele suceder que se les empalma la mitad de la clase con otro curso. O a lo mejor esta tiene algún otro compromiso o algo serio que no pudieron ir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.